Desde hace, que son varias semanas, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pues se dedica a dar a conocer grabaciones obtenidas de manera ilegal. Por supuesto. Aquí aprendimos con el fiscal de la Fiscalía General de la República, con Germán Castillo, hace un mes más o menos estuvo con nosotros, que eso es un delito grave, que se persigue. No solo el que graba, sino el que difunde. Pero pues en el caso, al parecer, esa ley federal no aplica en Campeche, porque la gobernadora de Campeche obtiene, de quién sabe dónde, seguramente de mano, del pueblo. A PRI, dice, A PRI, además. Cuando no es el pueblo, son gente cercana, la persona afectada obtiene esas grabaciones y las da a conocer, pero además las da a conocer. Hace un show, hace un show semanal. Hace un talk show, un talk show con recursos públicos y en una de las últimas semanas ha presentado audios de quien fue el anterior gobernador de Campeche, el hoy presidente del PRI, Alejandro Moreno. Bueno, se han difundido esos audios en uno de ellos, al parecer, Alejandro Moreno, pues está organizando un manejo irregular, indebido, quizá ilegal de dinero. En otros, hace, tiene palabras muy fuertes con la prensa, para decir, no dejes que te presione la prensa, no les des dinero a los periodistas, hay que matarlos de hambre. Rápidamente, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, desmintió el contenido de esas grabaciones, las desmintió en el sentido que dijo, pues están totalmente adulteradas, son tramposas, están editadas, no son así. Sin embargo, el tema sigue escalando. Por un lado, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, quien, según nos dijo aquí el fiscal de la Fiscalía General de la República, tendría que estar siendo investigada por difundir estas grabaciones. No, no solo no es investigada, sino que informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra del presidente del PRI, por lavado de dinero, por asuntos que tienen que ver con dinero, producto de lo que se dice en esas grabaciones. Y además, por otra parte, el consejero del INE, Ciro Murayama, informó que por esos audios, el INE tiene abiertas tres investigaciones contra Alejandro Moreno. Nosotros, por decisión nuestra, quizá una decisión equivocada, pero desde hace tiempo tomamos la decisión de ser muy cuidadosos y hasta donde no sea posible no reproducir ese tipo de grabaciones. Puede ser una decisión equivocada de nosotros. No lo hicimos con la grabación del fiscal Gertz hace un par de meses, no lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque después de haberlo hecho tantas veces y tantos años, desde hace 20 o 25 años, si hemos difundido esas grabaciones en otros momentos, pues sabemos lo que son. Son acciones para dañar a alguien. ¿Te acuerdas del pastel de Alejandra Barran? No, no, nosotros lo hemos hecho en otro momento, pero desde hace tiempo tomamos la decisión de no hacerlo. Sin embargo, pues este caso sigue, ha seguido creciendo y además ayer, y lo vamos a decir, ayer recibimos comunicación por parte de la oficina del presidente nacional del PRI, de Alejandro Moreno, y nos decían que el presidente tenía interés en expresarse sobre el tema en nuestro programa, lo comentamos y dijimos, te escuchamos, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Gusto en saludarte, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con tu gran auditorio, Ciro, y lo valoro y reconozco en un medio de comunicación plural, abierto, profesional, que nos permite dar a cada uno de nosotros nuestra opinión ante el vasto y gran auditorio que tienen.